Música Su tío llegaste a mí como la tentación Pero qué tontes... Mientras viva en mi casa, él sabe lo que hay Música Pero yo no concebía Cómo se quería En tu mundo raro Por eso Me pregunto al ver Que me olvidaste Porque no me enseñaste Que soy una mujer Seguir siendo tu hermana Lo tengo que hacer Me voy a necesitar tu ayuda Música Nos ha costado mucho Pasar de las lágrimas A las sonrisas De la oscuridad A la luz Y estamos orgullosas De que nuestras calles Se llenen de colores Música 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 Los colores de la felicidad Del amor De la diversidad De la tolerancia De los abrazos De la familia De los amigos Los colores de la libertad Música Pero yo no concebía Cómo se quería En tu mundo raro Y por ti aprendí Por eso Te pregunto al ver Que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive Sin ti Música 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 Gracias.